Tal vez a ninguna otra. No podemos dejar de leer poesía de Griselda en una ficción como esta. Entonces quiero leerles dos poesías, dos sonetos particularmente de la Constitución, que les acabo de mencionar, que este es un trabajo que no existe, ninguna otra Constitución en el mundo que haya sido escrita en sonetos. Y les voy a leer el artículo 130, porque en él sale una parte muy importante que no sé si es necesario preservar hoy día, la laicidad del Estado mexicano, que es indispensable para el respeto a los derechos humanos de toda la población, y en particular de las mujeres, que han tenido un retroceso en 18 estados donde no se reconocen sus derechos reproductivos en la actualidad. En este soneto, Griselda nos dice, es el artículo 130 que marca las relaciones entre Iglesia y Estado, como ustedes saben. Aunque hay embajador del Vaticano, extrañas siempre son las relaciones, pues la historia nos marca las razones que tiene alerta a todo mexicano. Hay derecho a votar, cual ciudadano, pero no a ser votado. En ocasiones, metrallas, sotanas y cañones han sido rara mezcla en un cristiano. No tendrán cargos públicos, ni un clavo. De la política no habrá ni losa. No podrán heredar al fin y al cabo. El voto de pobreza los acosa. Pero hay compensación sin menoscabo. Representar a Dios no es poca cosa. ¿Se dan ustedes cuenta de la maravilla, no solamente del soneto, sino del sentido del humor que ella tenía? Y que, bueno, en fin, sus sonetos terminales. Por ejemplo, no los quiero leer porque me pongo a llorar aquí junto con ustedes. Pero quiero terminar con la lectura de otro soneto dedicado a México mío. Madre casualidad, yo te bendigo, porque mi cuna fue de liberales, hombres muy hombres, rudos pero leales, bendito germen que me dio su abrigo. Vengo de un pueblo pobre, que a raudales de nobleza ha crecido en el castigo que me enseñó de frente al enemigo a conocer sus tretas desiguales. Madre casualidad, te doy las gracias, porque he nacido aquí, en esta tierra, que sabe resurgir de las desgracias, que ama la paz por encima de la guerra, que es mucha patria al descubrir falacias y a una nueva esperanza nos aferra. Muchas gracias. Gracias.